Ahora vamos a Tonalá, donde hay un problema que cada día les provoca un dolor más de cabeza. Hablamos, sí, de los famosos baches que ya ve que aquí en Guadalajara casi ni hay, ¿verdad? Ni en Tonalá, ni en Zapopan, ni en ningún lado. Literalmente las calles están desechas, convertidas en unos llancos. Son tan grandes que hasta los muebles caben. Vamos a ver. ¿Desde cuándo las calles se tragan a los sillones? Bueno, esto solo pasa en la colonia Salatitán, en Tonalá, donde las calles se están deshaciendo. Esta es la calle que lleva por nombre Niños Héroes, en la colonia Salatitán, en Tonalá, pero también es conocida como una de las que es más imposible para transitar con socavones, que incluso se tragan sillones. La suspensión le duele a este vehículo, que viene bajando con mucha pesadez en la calle Morelos, donde de empedrado ya no queda casi nada. Ya lleva como un mes, así. Hay varios, hay varios. Hay varios por aquí. Mucha campaña y nada de esto. Que lo reparen. Que lo reparen. No se puede circular, así casi están todas las calles, ¿verdad? No, pues ahora sí sin comentarios, ¿qué le podemos decir? Por más que le digamos, no más, no. Son en total tres socavones los que principalmente requieren de atención en estas calles. Los vecinos piden se reparen antes de que sigan afectando a los vehículos. Con imágenes de Jesús González, Armando Parra, desde la redacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!